Señoras y señores, este escenario está lleno, lleno de músicos que vienen a transformar esta fiesta de los 100 años de esta sociedad cooperativa Unión Popular Limitada. Es una banda que ha quedado en esta historia del cuarteto. Prolongándose y haciéndose conocer como una de las voces más tradicional, cerquita, esa voz inconfundible que tenía el ángel, aquel recordado Gary. Por eso, señoras y señores, este escenario y esas luces que se encienden y se apagan, nos está avisando que sobre este escenario se instala el cuarteto. Por eso, es momento de empezar a decirle buenas noches. Vení, cantanos esas canciones que nos dejó aquel tan cantor Gary, para que nosotros empecemos a imaginar que aquí ha venido él. Señoras y señores, es momento de empezar a aplaudir bien fuerte para decirle buenas noches. Vení, sumate a esta fiesta. Vení, sumate a la fiesta de los 100 años de la sociedad cooperativa Unión Popular Limitada. Aquí está, aquí está, con todos ustedes, Cristian, Cristian Rayoso y la Banca de Lepra. No empezamos a salirle, pero yo, Cristian y la Banca, la Banca de Lepra. Buenas noches. Has besado mi boca y me has dicho te quiero Has entrado en mi vida un poco a poco en silencio Un relámpago y viste Hasta un golpe de suerte Y ahora tú vas a irte Eres mi prisionera Por 100 años de vida Cantaré beso a beso Y caricia, caricia Tú serás en mi vida Hasta tu broma me asombra Y mis razas te acerda Basta Basta Este amor a mí me basta Tu tortura a mí me basta Con tu fuego a mí me basta Basta Con tu vida a mí me basta Y ese orgullo a mí me basta No me basta Y ese orgullo a mí 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 me basta Com tu resp split Y esa orgullo a mí me hasta Y ese orgullo a mí me basta Basta, con tu vino vive. Basta, y sin todo vive. Basta, tú y yo cuando me basta. Basta, y sin todo el mundo que sigue viviendo esta noche, en la noche de siete muertos sigue el show de Cristian y la Banca Reza. Tú eras un hombre casado, un poco ilusionado cuando te conocí Tú eras hija de alguien que tenía dinero y otra clase social Y estuvimos de acuerdo, se enamoró su tiempo Pero yo ya sabía que tarde o temprano todo se iba a acabar Y tu departamento por escasos tres meses era nuestro testigo Como si comprendiera que lo tuyo y mío era todo prohibido Pero todo se acaba, cada uno a su casa Y si somos conscientes, no vivimos todos, no pasaba aquí nada Dime cuánto te vas, dime cuánto nos queda para poderte amar Porque sé que mañana tú me vas a extrañar Dime cuánto te vas, dime cuánto nos queda para poderte amar Porque sé que mañana tú me vas a extrañar Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional Nos estamos viendo A Última Dimensional lotus Chau